limpar las manos, va, desinfectar las manos, un, reba, dos, limpa, limpa las manos, hay que frotar bien, frotar bien, fuerte, fuerte, va, ayuda, boa, ok, 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 ya está, muy bien ¿Cómo te llamas? Eva, ¿cómo te llamas? Mateo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿1? ¿No es 2? ¿1? ¿Cómo te llamas? Mateo, ¿cómo te llamas, Eva? ¿Cómo te llamas? Gol ¡Ahhh! ¡Cuando a un año! ¡Suuuuuuuuuu! ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Ayuda! 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 ¡Yay! ¡Ajúdame! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Mamá te malo! ¡Gracias! ¡Te malo mamá! No a beber, a beber ¡Mamá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gracias!